Música Violento desalojo de taxis y caponeras que protestaban en Cebaco por autorización de nuevas concesiones de mototaxis Música Juez y no un tribunal de jurado decidirá inocencia o culpabilidad de los acusados por masacre del pasado 19 de julio Música Por supuesto que si consideramos que es necesario hacer una autopsia para tener las causas de muerte Exhumar el cuerpo de Carina es el planteamiento que hace la asociación médica nicaragüense Para esclarecer la supuesta negligencia médica que se dio en el hospital salud integral Música Jornada laboral en los juzgados de Managua se reduce hasta la una de la tarde por recorte presupuestario Música Con Atradec no funciona y fondos no llegan a cafetaleros Denuncian productores que piden agilidad para atender la problemática en el sector Música Pobre desempeño de tour operadoras del país por falta de especialización apenas captan el 10% de ingreso de turistas Estudiantes que lideran protestas pro democracia en Hong Kong Suspenden diálogos con el gobierno por hechos de violencia Música Yo aprendí el oficio de mis padres Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo Ahora nos buscan para dar consejo Como dicen mis padres Cada problema tiene su solución El agente BAMPRO llega donde nadie ha llegado Podrás depositar, retirar o pagar servicios Cuando más nos necesitas, estamos acá Siempre cerca Agente BAMPRO En Caruna hemos hecho una tradición de la calidad, la confianza y el compromiso Nuestro compromiso es con el desarrollo de Nicaragua y el bienestar de la familia nicaragüense Este se refleja en la calidad de los servicios que le ofrecemos a nuestros socios y socias Ahorro, remesas nacionales e internacionales, asesoría financiera, capacitaciones, asistencia técnica Y todo lo necesario para el desarrollo de su cooperativa Caruna, calidad, confianza y compromiso 20 años a su servicio En un mundo cada vez más digital El wifi gestionado de Movistar ha mejorado la competitividad de muchas empresas Un buen ejemplo de ello es la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC Que gracias a este servicio de Movistar Cuenta con internet inalámbrica en la universidad ¿De qué manera este servicio de wifi gestionado ha ayudado al desarrollo tecnológico de la universidad? Con wifi gestionado, la comunidad educativa de la universidad Puede conectarse a nuestra red para realizar actividades en su proceso de formación Este servicio nos ofrece herramientas de control, monitoreo, soporte y mantenimiento Movistar Movistar, soluciones tecnológicas que hacen crecer tu empresa En CINSA somos expertos en atenderte y darte miles de opciones en artículos de ferretería Aprovecha, aspiradora Shopback de 6 galones a solo 64 dólares con 99 centavos CINSA, con todas las opciones bajo un mismo techo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición informativa, por supuesto correspondiente al día de hoy Estamos a viernes 3 de octubre del año 2014 Les saluda Tania Cruz Y pasamos de inmediato a brindarle las informaciones Desalojan a taxistas que protestaban en Cebaco Agentes de la policía de Matagalpa Desalojaron a las 12 del mediodía, 10 minutos A los taxistas y a los dueños de Caponeras Que estaban protestando en la carretera Panamericana Deteniendo el tráfico nacional e internacional Eduardo Montenegro nos amplía más esta información Adelante Eduardo, te escuchamos acá en 100% Noticias Buenas tardes Tania, efectivamente en horas de las 11 de la mañana Para ser más exactos, se dio un pequeño enfrentamiento Entre los dueños de las procesiones de la policía Y los taxistas de la policía La policía, todo de manera inmediata Con el fin de despejar la vida Ya que pretendían hacer un tranque Pero en posiciones minutos Ya la vida volvió nuevamente a estar libre Ahora a las 12 de la tarde Se están reuniendo La reunión continúa Esto va para largo definitivamente Porque hay varios puntos Recapitulando Los taxistas de la ciudad de Cébaco Entonces un poco más Caponeras Quieren que reciben a 200 dueños de concesiones de motocac Entonces la situación es bastante difícil Porque serían 200 familias Que quedarían prácticamente sin recibir El pan de cada día Podríamos decirlo en otras palabras Nosotros nos encontramos aquí en la ciudad de Cébaco Donde pues hay una calma Pero bastante tensa Todo a la espera Que es lo que salga de esta reunión Donde está el alcalde A los vehículos y a las mismas Caponeras O sea Fue una La protesta que se logró De una manera bastante profesional De parte de la policía Que no hubo personas Que lesionadas de manera grave Ni daño Incluso no hubieron disparos Que la gente ya se dio Algo importante Sobre esto Que hay un grupo De los protestantes Que quieren que se haga el traje Hay un grupo que no apoya el traje Entonces eso es como que le he quitado Un poco de fuerza Pero todo estará Dependiendo Si sale un problema En esta reunión Muchas gracias Eduardo Por toda tu información Desde Cébaco Por supuesto La protesta de taxistas Y Caponeras Que estaban dirigidos Esto con el motivo La protesta se realizaba Contra el alcalde Luis Martínez Quien autorizó 150 concesiones De mototaxis Cambiamos de orden informativo Esta vez El juez noveno penal De juicio De Managua Edgar Altamirano Decidió que los acusados Por la masacre Del 19 de julio Sean enjuiciados Por un juez técnico Y no por un tribunal De jurado La fiscalía Había realizado El pedido Del juicio técnico Por su parte Los abogados defensores Protestaron La decisión del judicial Alegando que la decisión tomada Viola los derechos De los acusados Y el principio De legalidad Al final Será el juez Altamirano Quien decida Sobre la culpabilidad O inocencia De los acusados Y no un jurado Que representa Al pueblo Son 12 Los procesados Por supuestamente Participar En la planificación Y ejecución De la masacre Del pasado 19 de julio En las que 5 personas Murieron Y más de 20 Resultaron Heridas Por lo tanto Aquí La ley establece Que tiene que ser juez técnico Lo establece Claro En su artículo En la ley 745 Artículo 44 Esto concatenado Con la ley 735 Inciso Artículo 3 ¿Verdad? Está el inciso 7 Y el inciso 26 Que claramente Establece La conexidad De todos Y cada uno De los delitos Que han sido Acusados Por el ministerio Público Con la conexidad Con el crimen Organizado Por lo tanto Tiene que ser El juez técnico El que verá Este caso Por lo tanto Se procede A rectificar El error Que había quedado Esta autoridad Y procederemos Con juez técnico ¿Verdad? Esa ha sido La decisión ¿Cómo vas a hablar De crimen Organizado Si no te señalan Quién es el actor Quién es el que dio funciones Quién es el interés El crimen Organizado Habla de interés Económico Y aquí Nadie te ha dicho Quién pago a quién No aparece Ni en la acusación Ni en el intercambio No aparece Una persona Señalando O diciendo Quién es el que organizó Toda esta acción Quién es el que dirigió Quién es el que financió Hasta este momento No solo No solo Han esclarecido Ni siquiera el móvil No han podido De las pruebas Que existen ¿Verdad? De limitar La responsabilidad De cada uno ¿Cuál es La participación? ¿Qué hizo uno? ¿Qué hizo el otro? ¿Qué hizo el otro? Claro ¿Verdad? De venir Y decir Este era El de logística Este era Eso El papel Aguanta lo que le pongan Pues ve La cosa es demostrarlo Eso no está En ninguna parte El juicio está ahí Aquí hay un derecho Constitucional Que se está violentando Ellos tienen derecho A ser jurados A ser juzgados Por un jurado Por tus pares Ya te quitaron Del juez natural De Matagalpa Mira Mira como es esto Te quitan del juez natural De Matagalpa Te traen para Managua Sin ninguna ley ¿Verdad? Violentando la ley Y después el juez dice No, no vas a ser juzgado Por jurado Solo porque al Ministerio Público Se le ocurrió pedirlo Y mal pedido Porque pidió un recurso de revisión Cuando supuestamente Debió pedir uno de reposición Y ustedes vieron Le dieron trámite aquí A un recurso de reposición Y por qué no le dieron trámite A mi recurso de reposición Que presenté yo en Matagalpa Cuando el juez se declaró incompetente Y aquí le dieron trámite A un recurso de reposición Tiene más informaciones La Asociación Médica Nicaragüense Demanda exhumar El cuerpo de la doctora Karina Peña Quien falleció De una supuesta negligencia médica En el Hospital Salud Integral Esto para investigar Las causas reales de su deceso Según los médicos El dictamen de medicina legal No tiene el debido sustento científico Por supuesto que sí Consideramos que es necesario Hacer una autopsia Para tener las causas de muerte Porque además Un paciente puede tener un problema Y morir de un infarto Morir de una trombosis pulmonar Y morir de otras causas No necesariamente tiene que haber muerto Por pancreatitis ¿Verdad? Cuando yo tomo una decisión De hospitalizar Es porque voy a comenzar A tomar acciones Cuando comienzo a tomar acciones Va a depender De la evolución clínica del cuadro A lo que se sabe A lo que leemos Y a lo informado La manera El tiempo Y la forma En que se tomaron Las decisiones En nuestro criterio Fueron las apropiadas Y las correctas Me consta De su prestigio De su alta calidad profesional De su distinción Y de su entrega A los pacientes Es por hoy Que se puede decir Que más de 500 pacientes Andan caminando Y gozando de salud Por el trabajo De la doctora Gabriela Barrios Si ya hemos llegado A este extremo De las cosas Es que se le dé A las doctoras Que están siendo Acusadas Por un delito Y que consideramos Que son inocentes Porque desde el punto De vista médico Nosotros estamos Preparados Para salvar vidas Bueno Realmente Hacerle una autoxia A estos momentos Ya no valdría Para nada Porque son sus huesos Y a los que están Y ella lo que tenía dañado Eran los órganos vitales Yo en su momento Hablé con el doctor Zacarías Duarte Cuando Karina Tenía dos meses de muerta Y me dijo Que no Que ya no era posible Porque lo primero Que se desbaratan Son órganos vitales Ellos lo que quieren Es atrasar Un proceso judicial Y ser impunes A toda inteligencia médica Y los médicos Deben de ser procesados Y no gozar de impunidad Si nosotros cometemos Un delito Somos procesados Porque ellos no Además Se les olvida también Que Karina Era su colega Que Karina Era médico Que ya porque Karina No sea hija De un gran médico De prestigio No va a tener derechos Ella tenía derechos A la vida Y esos derechos A la vida Fueron truncados Sabías que en la Bolsa de Valores De Nicaragua Puedes mejorar el rendimiento De tus ahorros En la Bolsa de Valores Puedes acceder a financiamiento barato Para tu empresa En la Bolsa de Valores Puedes vender tus bonos Al mejor precio También tenemos la plataforma Para invertir desde Nicaragua En otras bolsas del mundo La Bolsa de Valores Es un mercado de oportunidades Donde todos podemos participar Invierte en Bolsa Mejora tu rendimiento Mejora tu financiamiento Pasate a Claro Adquirí tu smartphone prepago Con tres meses de Facebook ilimitado Gratis Y disfrutad del internet Más rápido de Nicaragua Navega mejor con Claro Me gusta Facebook ilimitado Que trae mi smartphone De Claro y un prepago Claro que sí Si tu casa ya parece ensayo De banda principiante Usa refriol Un cuento balsámico Refriol alivia rápidamente Los síntomas del refriado Y la gripe Con su delicioso aroma a mentol ¿Quién dijo gripe? Ríete de la gripe Con refriol Respira mejor Cuando buscas una casa Para tu creciente familia En carretera a Masaya Tienes una excelente opción Urbanización Xochitlán Es un residencial Ubicado en una de las zonas Más agradables de Managua Ofrece tres habitaciones Sala, comedor y cocina Con dos áreas para crecer Juntos usted y los suyos Urbanización Xochitlán Ven a disfrutar en la piazeta De nuestro lounge bar De la verdadera cocina italiana Y de nuestra nueva terraza Ven a pasar un buen momento En un buen ambiente Con excelentes precios La fiazeta Reserva al 2278-7562 Gracias por continuar con nosotros Y el gobierno se reúne Con Comisión de Transformación De Caficultura Jonathan Castro Nos da más información Adelante Jonathan 100% de noticias Con primicias a toda hora Echar a andar los fondos Que andan por el orden De los dos millones de dólares Tomará su tiempo Al menos más de un mes Es lo que se espera Porque se tiene que dar La creación Del fideicomiso Que administrará Los dos millones de dólares Del fondo Que aportaron Los exportadores Del grano Para la transformación Y el desarrollo De la caficultura Mientras se firme Este contrato Convenio Los fondos serán Depositados En cuentas De la banca privada Ahorita se están Definiendo Los mecanismos legales Al sector privado Pondrá sus abogados Y también El sector público Para la creación De este Fideicomiso Los fondos tendrán En el banco De fomento a la producción Su respaldo monetario Y los productores Podrán acceder a ellos Desde toda la banca privada Bajo criterios Muy flexibles Y se estima Que los fondos Beneficiarán A unos 34 mil Productores de café Sin embargo Hay algunos productores Que están demandando Que esos fondos Se apliquen Lo más pronto Posible Porque se necesitan Ya escuchemos Lo que hemos estado Trabajando Es en Esa Revisión jurídica De hecho Todavía La semana que viene Los abogados Van a trabajar En las diferentes Alternativas jurídicas Que hay Porque Primero Hay que abrir cuentas Una vez que Se abran las cuentas Los exportadores Que en este momento Ya tienen los recursos Tendrán que trasladar Esa plata A estas cuentas Posteriormente Se tiene que Trasladar De estas cuentas Al fideicomiso Lo que hoy Estamos definiendo Es quienes van a ser Las personas Que van a conformar Este fideicomiso De parte del sector Privado Y de parte del sector Público Una vez que Este proceso Culmine Y aquí vamos a ser Transparentes Esto no va a estar Terminado antes De 30 días Entonces Tenemos que esperar Todo este proceso Legal Apertura de cuentas Definiciones legales Apertura de fideicomiso Una vez que esto esté Entonces entraremos ya A lo que es El siguiente proceso Que es la definición Del plan De trabajo Vamos a empezar Específicamente Por tratar de dar Repuesta A necesidades básicas Que hay Como por ejemplo El asunto De las semillas El asunto De los laboratorios Para suelos Para foliares Etcétera Y siempre En este mismo tema El presidente De la asociación De cafés especiales Hugo Dávila Demandó Agilizar El desembolso De recursos Para atender La problemática De la cafecultura Que está afectada Por el hongo De la roya Y otras enfermedades El gobierno Y los productores Acordaron que A partir de enero Del 2015 Los cafetaleros Aportarán Dos dólares A la Conatradec Provinientes De cada quintal Exportado Para un fondo Que resuelva Las necesidades Del sector Entonces Lo que Nosotros necesitamos Es que la Conatradec Acelere el trabajo Pero el gobierno Es el que Nos lleva A paso Muy muy lento Que nosotros Necesitamos Para atender No solo El problema De la roya Que es la punta De lanza Sino también La transformación De la cafecultura Que nos permita Para elevar La cantidad Que producimos Por manzana Para aspirar A esos 25 30 quintales Oro De los 15 12 15 Que tenemos Actualmente Entonces Lo que Nosotros necesitamos Es que la Conatradec Acelere El trabajo 4 millones Y algo De dólares Lo que Se ahorrarían Lo que Se aportaría Para la transformación De la cafecultura Esto no significa Solamente El combate A la roya Sino Dotar A los pequeños Productores De una tecnología Adecuada Para elevar Los rendimientos De la producción O sea Hacer los capitales Más productivos En lugar de estar Produciendo 6 quintales Por manzana Pues La meta Sería Producir 30 35 quintales Por manzana Esto es La forma En que El concepto Fundamental Que está privando En las acciones Que va a tomar En adelante La Comisión Nacional De transformación De la cafecultura Para tratar De darle A los productores Las herramientas Necesarias Para elevar Su productividad Y de esa forma También mejorar Sus condiciones De vida Sus niveles Sociales La empresa Norteamericana De inteligencia Geopolítica Strafford Ha revelado Que la construcción Del canal Interoceánico De Nicaragua Será De 100 mil Millones De dólares Es decir 50 mil Millones Más De lo Estimado Y que No operará Sino Hasta el 2020 Como tal Como se ha Previsto Como lo previsto El Pro Gobierno Y la Empresa Concesionaria China HKND 100 mil Del río Del río Punta Puntagord En el Caribe Hasta la Desembocadura Del río Brito En el Pacífico Nosotros Debemos De estar Seguros De lo que Discutimos En nuestra Bancada Y la Seguridad De nuestro Gobierno Daniel Ortega No ha Venido A jugar A este País Yo debo Valorar Lo que Mi Gobierno Dice Y lo Que Los Estudios Han Dado Aquí En Nicaragua La oposición Resalta Que existe Vacío De Información Con Respecto A la Construcción Del Megaproyecto El Cual Según Las Autoridades Gubernamentales Generará 200 mil Empleos En su Etapa De Operación Desde El Punto De Vista De Ingeniería Te Abren Una Zanga Construir El Canal Interoceánico Yo creo Que Hay Que Hacer Los Estudios Necesarios Que Hay Que Sacar Toda La Información Necesaria Y Que Hay Que Ver De Dónde Vienen Los Recursos Este Economista Pronostica Que La Inversión Económica Para La Construcción Del Canal Interoceánico Se Incrementará En Un 50% Y Desde Ya Hace Algunas Sugerencias Al Gobierno Que Comience Primero Osea Estamos Reincorporando Bosque Y Dos Como No Tenemos Puertos En Atlántico Que Hagan Primero El Puerto En Atlántico Sin Embargo En Las Calles Hay Posiciones Divididas Sobre El Proyecto Del Canal Interoceánico Bueno Beneficios Perspectivas De Trabajo Para Todo El Se Tiene Previsto Que Mañana En Horas De La Tarde En San Jorge Rivas Un Departamento Ubicado Al Sur De La Capital Se Realice Una Tercer Marcha En Contra Del Canal El Cual Tiene Una Ruta De 278 Kilómetros Y De Estos 105 Estarán En El Lago Cocibolca Las Autoridades Gubernamentales Han Anunciado Que Los Estudios De Factibilidad Del Proyecto Del Canal Interoceánico Se darán A Conocer A Mediados De Octubre Y También Tienen Previsto Que Su Construcción Iniciará A Finales De 2014 Desde Managua Nicaragua Kenia Izquierdo CB24 Noticias Y En Más Noticias La Jornada Laboral En El Complejo Judicial De Managua Se Reducirá A La Una De La Tarde Como Medida De Ahorrar Que Implementaron Esa Medida Que Implementaron Por El Recorte Presupuestario Que Sufrió El Poder Judicial Asimismo Anuncia Que El Sistema De Notificación Judicial No Será Más En Físico Sino Vía Electrónica Para Ahorrar Combustibles Ahorrar Tiempo Recursos Que Son Valiosos Tanto Para Ustedes Como Para Nosotros Como Poder Judicial ¿Verdad? Que Es el Tema De La Notificación Electrónica Nosotros Tenemos Un Código Procesal Civil Que Ya Tiene Más De Un Siglo De Existencia Que Está Ahorita En Revisión ¿Verdad? Pero Que Está En Vigencia Y Y Es Un Código Hecho Para Una Ciudad De Treinta Mil Habitantes No Para Una Ciudad Ya como Managua De Más De Un Millón De Habitantes ¿Verdad? Y con El Crecimiento Geográfico Que Se Tiene Creo Que No Hay Que Tenerle Miedo Al Cambio No Hay Que Tenerle Miedo A La Modernidad Más Bien De Ir Todos Avanzando Porque Este Es Un Tema ¿Verdad? Conjunto El Abogado Es La Puerta De Entrada Del Juicio Y La Puerta De Salida El Abogado Es El Que Introduce Pon En Movimiento El Sistema Cuando El Sistema Termina A Través Del Salida Del Juicio Entonces Esto Creo Que Nos Va A Dar Mayor Seguridad Jurídica Poleticía ¿Verdad? Mayor Transparencia Noticias Internacionales Esta vez Desde Hong Kong Estudiantes Que Lideran Las Protestas En Hong Kong Por Democracia Suspenden El Diálogo Con El Gobierno Esto Por Hechos De Violencias Los Estudiantes De Hong Kong Mantienen Sus Protestas A Pesar De La Oferta De Diálogo Del Gobierno De La Isla La Movilización Cumple Este Viernes Su Sexta Jornada Tras Una Tensa Madrugada En La Que Expiraba El Ultimátum De Los Manifestantes Al Jefe Del Ejecutivo Para Que Dimitiera Media Hora Antes De Que Se Cumpliera Ese Plazo El Dirigente Si Leung Ofrecía A Los Estudiantes Negociar Una Reforma Política Sus Cabecillas Accedieron Pero Con Desconfianza Y Esperarán A Conocer Los Detalles De Ese Diálogo Para Decidir Si Mantienen O No Su Postura Al Frente De Esa Negociación Leung Colocó A su Número 2 Carrie Lam Y Entre Sus Propuestas Está El Sufragio Universal Para Elegir Al Jefe Del Gobierno Aunque Solo Entre Tres Candidatos Propuestos Por Pekín El Anuncio Fue Acogido Con Abucheos Por Los Miles De Manifestantes Que Amenazan Con Bloquear El Centro Administrativo Y Financiero De La Escolonia Británica Las Protestas Tienen Ya Símbolos Como Este Pintor Que Plasma En Un Lienzo A La Multitud Porque Dice Las Imágenes Digitales Se Pueden Borrar Pero Una Pintura No Las Protestas Hasta Ahora Pacíficas Y Ordenadas Han Puesto A La Reforma Política De Hong Kong En Primera Fila De La Tensión Mundial Lo Que Ha Incomodado Notablemente Al Gobierno Chino Cierra El 2014 Con Broche De Oro Ven A Traer Las Laves De Tu Casa A La Expo Vivienda 2014 De Cadur Este Octubre Primero Y Dos De Noviembre En El Centro De Convenciones Crown Plaza De Diez De La Mañana A Siete De La Noche Disfruta De Un Ambiente Familiar Con Grandiosas Rifas Y Sorpresas Patrocinan BDF Amanco CEMEX Y Durman Encantado ¿Qué te puede Servir? Vengo a hacer El servicio Al auto ¿Y qué tipo De aceite Quiere Que le ponga? Cualquiera Todos son iguales No te equivoques Usa Valvolim Los lubricantes premium Formulados con la más alta tecnología Valvolim Más de 100 años En el corazón De tu auto Señores diputados Llegó la hora De reformar El artículo 150 Del código El trabajo Que nos garantice Una jornada laboral De 8 horas diarias Empleo Sí Pero con dignidad Movimiento De mujeres María Elena Cuadra Hay cosas que siempre van conmigo La WISPAN La WISPAN La WISPAN me proporciona las capacidades que demanda el mercado laboral WISPAN WISPAN Nuestro twitter Nuestro twitter O nuestro canal de youtube Y ahí podrá darse cuenta de todo lo que esté aconteciendo a nivel nacional e internacional Y ver cada una de nuestras ediciones a través de nuestra página totalmente en vivo en www.canal15.com.net Siguiendo con más informaciones Se estima que apenas un 10% de los turistas que arriban al país lo hacen utilizando las tour operadoras Pobre desempeño si se compara con otros países de la región Por ello Cantur organizó una capacitación con delegados de 25 tour operadoras de Managua Y un experto holandés Esto para enseñarles herramientas que permitan la especialización de este sector Aquí hay 25 tour operadores de Managua Fundamentalmente nacionales son ellos Para promoverles, explicarles las herramientas que tienen que utilizar los tour operadores Para poder incrementar la llegada de turistas Turismo receptivo en Nicaragua, ¿verdad? Los instrumentos que tienen que aplicar, etc. Parte de lo que este señor nos está diciendo Y es lo que nosotros tenemos que hacer Es especializar a los tour operadores Porque de repente aparecemos nosotros haciendo todo ¿Explico yo, no? Y nosotros necesitamos especializarnos Por ejemplo, ¿qué tour operadores son especialistas en el mercado europeo? ¿Qué tour operadores son especialistas en el mercado centroamericano? ¿Qué tour operadores son especialistas en el mercado norteamérica? Suramérica, etc. No, actualmente los tour operadores hacen de todo y venden de todo Pero no son especialistas de nada Entonces requerimos especializarlos Segmentar esto para que vayamos a las ferias Entonces con esos tour operadores Si la feria es en Milán Como hemos ido Hombre, llevamos a los especialistas del mercado europeo Fundamentalmente ¿Verdad? Y para eso tenemos que capacitarlos Prepararlos Si la feria es en Brasil Pues le llevemos a la gente que tiene especialidad en temas de Sudamérica Que es otro segmento muy diferente Lo más importante sería de que Nicaragua Pueda llegar directamente a los contactos en Europa Ya que él dice de que no hay mucho contacto directo Sería lo más importante para él En el sentido de promover Nicaragua Más importante promover lo que es la historia de Nicaragua Que es muy interesante Especialmente lo que es la revolución del país Y lo que es todo relacionado con el café En el país se debería de promover un poquito más Opina de que sería más importante para atraer turistas europeos Caruna organizó encuentro cooperativa nacional e internacional En Nicaragua existen unas 4.500 cooperativas que manejan una cartera crediticia de 2.434 millones de Córdobas El 50% de los créditos son dirigidos al sector productivo del país Se realizó hoy el 15º encuentro de cooperativas de ahorro y créditos de Centroamérica Fortalecer pues la integración de las cooperativas en Centroamérica Estamos dando paso hoy a la formación del Consejo de Federación de Cooperativas de ahorro y créditos de Centroamérica Integrado por las federaciones de cooperativas de ahorro y créditos de Guatemala Del Salvador, de Costa Rica, de Nicaragua y Panamá De esa manera fortaleceremos el trabajo de los cooperativistas Nicaragua es el país que más cooperativas tiene en Centroamérica y el Caribe Existiendo 4.500 en donde hay más de 300.000 asociados entre hombres y mujeres La Caja Rural Nacional tiene disponible en cartera 2.434 millones de Córdobas Nicaragua está dando un tránsito, una transformación De pasar de un movimiento cooperativo cuantitativo A pasar a un movimiento cooperativo cualitativo En donde a través de procedimientos del mejoramiento continuo Y la calidad total se pueda transformar el empresariado cooperativo En empresas competitivas de calidad Olfania Mena nos expresa que la visión de la cooperativa A la que pertenece ubicada en Masaya Y la conforman 150 mujeres Es de mantener la fidelidad del cooperativismo para crecer Mira, nosotros trabajamos la parte del cooperativismo Con un enfoque de inclusión de las mujeres De apropiarse, de apoderarse También de conocer las leyes para defender sus derechos Comerciante y ama de casa Se encuentran desaparecidos desde hace una semana Sus familiares están muy preocupados Porque no tienen rastro de sus familiares Veamos el siguiente reporte Acá en 100% Noticias Tres días desaparecidos Tres 866 O al 8375 4729 Con mailing Morales O Marlon Javier Bueno, desde el día martes Salió él a su negocio Él es comerciante Tiene su propio negocio No sabemos nada Él se llama Manuel Antonio Morales Ramírez 53 años Su negocio queda en el Güembe Él camina ese día Se llevó como alrededor de 400, 500 dólares Y no ha regresado Ya hemos dado parte a las autoridades A los hospitales A la morgue Y no nos dan nada de respuesta Por favor, les pido Miren la foto Toda información es valiosa Verdad Por favor, si van a llamar Que sea información buena José Ismael Castro Está clamando a todo aquel Que haya visto o sepa Del paradero de su hermana Miriam del Socorro Castro Centeno Informe de su paradero Según datos de sus familiares La desaparecida viajó a León El lunes 29 de septiembre A cuidar a su suegra Quien está hospitalizada Pues mire Mi hermana salió De la finca de ella Con su marido Que iba para León ¿Verdad? Pero a visitar a su suegra Que está en el hospital de León Pero no llegó al destino que iba Ni regresó a su casa Lo que queremos saber Es lo único Que lo llame Que estamos preocupados por ella Que si ella está bien Queremos saberlo Porque le estamos llamando Al número que ella lo está llamando Y nadie los contesta Pues Y que se comunique con nosotros Porque toda su familia Está preocupada Andamos para arriba Y para abajo Buscándolo Y no lo dan Llamamos al número Y ella no lo contesta Entonces queremos saber Si ella está bien Noticias internacionales Esta vez desde Texas Un caso que se detectó En esta ciudad No deja de preocupar A las autoridades de salud Sobre todo Por la facilidad Con que se puede propagar Este virus Desde que se conoció Que había un caso De ébola En Estados Unidos Las alarmas del miedo Se dispararon No solo en Texas Sino en el resto del país Las autoridades Se apresuraron A poner la situación En perspectiva El personal médico Estaba trabajando Junto a la Organización Mundial De la Salud Para combatirlo Estamos enfrentando Un virus Que es muy grave Y también Que es muy Comunicable De persona a personas El ébola Se puede contraer De otra persona Mediante fluidos Del cuerpo Por orina Saliva Heces fecales Vómitos O semen También por jeringas Contaminadas Con el virus Y si se entra En contacto Con animales infectados No es ni transmitido Vía aire Como hay veces El influenza El flu regular Se transmite Por una tos O por una partícula aérea Este virus Necesita Contacto De un humano A un humano Y ese humano Tiene que estar infectado Y para que ocurra El contagio La persona Tiene que ya Haber desarrollado Los síntomas De la enfermedad Por eso los que venían En el avión Con la víctima De Texas No estarían en riesgo El no se sintió enfermo Hasta varios días Después de haber llegado A Estados Unidos La enfermedad No se había manifestado De hecho los síntomas Del ébola Son fiebre Dolores musculares Abdominales Y de cabeza Diarrea Vómitos Debilidad Y hemorragias Sin razón aparente Pero más importante Que los síntomas Que podrían confundirse Con otra condición Lo importante Es tener en cuenta Si se viajó A algunos de los países De África Donde hay una situación De emergencia Con el ébola Porque hoy en día Vivimos en una sociedad Global Donde cualquiera Se puede montar En un avión Y visitar cualquier sitio Y entonces Es imperativo Que todos los médicos Las enfermeras Estén al día A lo que está pasando Y hacia eso Se está enfocando El gobierno Y en más noticias De orden internacional Velan los restos Del diputado Asesinado Simpatizantes Simpatizantes del chavismo Velaron el jueves Los restos Del diputado Roberto Serra En el Congreso Venezolano Según el gobierno El legislador De 27 años Fue asesinado Por encargo En una capilla Ardiente En el Congreso De Venezuela Simpatizantes Del oficialismo Velaron los restos Del diputado Robert Serra El legislador De 27 años Fue asesinado El miércoles Junto a su esposa En su casa Del oeste De Caracas Mientras la investigación Avanza Para esclarecer Lo que ocurrió El gobierno De Nicolás Maduro Sostiene que se trata De una muerte Por encargo Aunque no adelantó Explícitamente Los móviles Y autores Del crimen El presidente Dejó entrever Posibles motivaciones Políticas Compañeros y compañeras De los colectivos Que me escuchan En toda la patria Y todos los venezolanos Por un lado Un pueblo Bolivariano Y chavista Llevando su dolor Y sabiendo Que son Ataques Arteros Que buscan Provocar la violencia Y sacar De sus cauces El proceso Político Democrático Y pacífico De Venezuela Con una tasa De 53 homicidios Por cada 100.000 Habitantes La ONU Considera a Venezuela El segundo país Más violento Del mundo Superado apenas Por Honduras Según los expertos La impunidad Es el principal Incentivo De los criminales Ya que más del 90% De los homicidios Queda sin resolver Como forma de incentivar A los jóvenes A que no emigren Ilegalmente Así como estimular La generación De empleo A través de microempresas La embajada De Estados Unidos Con el apoyo De patrocinadores Han ejecutado Por sexta vez El proyecto Denominado Sueño Hondureño Entre gritos De alegría Y júbilo Los estudiantes Del Instituto Oficial Patria Del municipio De La Lima En el norte De Honduras Materializaron Su esfuerzo Al alzarse Con el primer Premio De proyecto Sueño Hondureño Haciéndose A creedores A 3.000 dólares Para continuar Con su microempresa De elaboración De chorizos La iniciativa Es apoyada Por la embajada Americana Como alternativa A la emigración Este sueño Tiene que seguir Para adelante Así como El Instituto Patria Nos sentimos Orgullosos Esta mañana De ganar Este primer lugar Y poner en alto El municipio De La Lima Choricín Salió de un sobrenombre Algo innovador Algo que llame La atención Algo nuevo Que llame la atención De nuestros clientes Para que adquiera Nuestro producto En este proyecto Que se desarrolló Por sexto año Participaron 12 centros educativos De los cuales 7 fueron finalistas Logrando Solo 5 Agenciarse Los primeros sitios Resultando El Instituto Tecnológico De Administración De Empresas Intae Y la Escuela De Agricultura Del Valle De Sula Ocupar El segundo Y tercer lugar Que los jóvenes Sean emprendedores Innovadores Que no tengan La idea De poder buscar Un sueño O de poder Buscar la oportunidad En otros países No, la oportunidad Está aquí En nuestro país Todo está en que Seamos emprendedores Innovadores Los concursantes En dicho proyecto Crearon microempresas Las cuales Fueron diseñadas Para resaltar Las numerosas opciones Que existen En Honduras Y comenzaron Un negocio Legítimo Por lo que Fueron un total De 9 mil dólares En premios Estos proyectos La capacidad Instalada Queda En el colegio Con lo cual Pues se promueve La creación De más microempresas En la medida Que van saliendo Las generaciones Claro que nos gustaría Sumarnos Y vamos a darle El seguimiento Hemos hablado Con el señor embajador Vamos a tener una reunión Luego de trabajo Para podernos sumar Nosotros también A esta iniciativa El sueño hondureño Ya son muchas Las oportunidades Que estudiantes Como los del Instituto Patria Han tenido A través del sueño Hondureño Materializando así El esfuerzo Y la dedicación Que los jóvenes Promesas de este país Desarrollan A fin de hacer posible En su tierra Una vida mejor En Honduras Lilian Caballero CB24 Noticias Juntos avanzamos Con responsabilidad Y eficiencia Para digitalizar La construcción De la nueva Nicaragua Disnorte Disur Avanzamos Con energía Le interesa La energía solar Pero piensa Que la inversión No está a su alcance Hoy La oportunidad Está en sus manos Una fuente Inagotable Eficiente Limpia Y segura Disfrute Los beneficios De la energía Del futuro En su hogar Tecnosol Invierta una vez Y ahorre Para siempre Con la energía solar De Tecnosol Tecnosol Energía En sus manos En Centro Visual Pereira Creemos en la precisión Y calidad De nuestros servicios Porque todo lo que necesita Está aquí En un solo lugar Tres optometristas Graduados con gran experiencia Y conocimientos El mayor surtido De aros Y marcas En nuestra sala De exhibición Y sus anteojos Están listos En una hora Porque lo elaboramos Dentro del mismo edificio Porque logramos Que mires el mundo De una mejor manera Quédese con el mejor Centro Visual Pereira De la Rotón del Huehuense Cuatro cuadras abajo Lupita No dejemos Que los chihuines Se acerquen A la comida caliente O al fogón Ah Ni tampoco dejemos Los peroles con sopa Ni agua hirviendo En el piso Cuando quemes la basura Apágala bien mamita Que no es que los chavalos Juegan en el patio O en la calle Y la basura Siempre queda encendida Por debajo Ah bueno Nunca dejés un candil Y ninguna candela Encendida Sin el cuido De un adulto Sobre todo Cuando los cipotes Están durmiendo Así evitas accidentes Porque una quemadura Dura toda la vida Si tu hijo se quema Llévalo de urgencia A la unidad de quemados De Aproquén Allí lo atenderán gratis Aproquén Convirtiendo lágrimas En sonrisas Gracias por continuar Con nosotros Inició en Panamá El que podría ser El último crisol De razas En Panamá Inició este último programa De migración Crisol de razas Que espera Regulación A regular A más de 14 mil Extranjeros En su mayoría De nacionalidad Colombianos Nicaragüenses Dominicanos Venezolanos Que buscan Mejorar su calidad De vida En el país Centroamericano Marlene Arango Es una extranjera Colombiana Que tiene 3 años En Panamá Está dedicada Al comercio Y buscó Una oportunidad En Panamá Debido a las dificultades Para encontrar empleo En su país natal Con las puertas Abiertas Nos han atendido Muy bien Y esto es una oportunidad Que les da A todos los extranjeros Para estar acá El crisol de razas Pues parece que lo van a quitar Pero qué pesar De verdad Que yo estoy haciendo las vueltas Porque me siento feliz De estar acá en Panamá Donde me han acogido Muy bien Mayela Mendoza De nacionalidad Nicaragüense Expresa que Gracias al crisol de razas Y el apoyo Del gobierno panameño Tiene oportunidades Y expectativas De vida Que en su país Son muy difíciles De lograr Bueno La verdad Es que nosotros Los extranjeros Buscamos mejores alternativas En otros lados Ya que Panamá Nos ofrece Nos abre puertas Aprovechamos Esa Esa linda oportunidad Que a veces No la tenemos Ni en nuestro país Desde el 12 Al 14 de octubre Se realiza La edición Número 15 De la feria de regularización De extranjeros Crisol de razas Que espera tramitar El estatus migratorio A más de 14 mil extranjeros En su mayoría Colombianos Nicaragüenses Dominicanos Y venezolanos El personal visitante Fue alojado Talado en las gradas Y ha ido fluyendo Normal No se ha presentado Mayores inconvenientes Uno con otro aspecto técnico Que ha sido Subsanado oportunamente Ellos están asistiendo El día de su cita Que es importante mencionar Que solamente Atendemos Los citados Por día Si viene una persona Que no tiene la cita Para hoy Lastimosamente No se le puede atender Hasta la fecha Se han regularizado 48 mil 600 extranjeros Y se han recaudado En trámites La suma De 49.1 millones De dólares Actualmente La asamblea nacional Analiza un proyecto Para reformar Las leyes migratorias Y la eliminación Definitiva Del crisol de razas Se puede decir Que es un logro Porque definitivamente Muchos extranjeros Miles de extranjeros Estaban esperando Esta feria Hubiera un grupo Que se estaban oponiendo Sin embargo La misma Suprema Corte Anuló Algunas peticiones Que se tenían Por parte de sectores Que se oponían Al desarrollo De la misma Así que Nos parece Que es muy interesante Que los extranjeros Hagan adquirir Este logro Y eso le da Un área de tranquilidad A muchos de ellos Que ya han Hecho su cita En el día de hoy A pesar que El gobierno nacional Anunció Que esta será La última Feria Crisol De razas No se descarta Que en los próximos meses Se instaure Una feria Extraordinaria Con otro nombre Desde Ciudad de Panamá Para CD24 Noticias Ricardo Santana Y en más noticias Debate Cerró Campaña electoral En Brasil Todo indica Que este Próximo domingo Los brasileños Optarán Por la continuidad De Dilma Rousseff Que según Las encuestas Deja atrás A la ecologista Marina Silva Y a su promesa De una nueva política Un debate Televisivo Ante 50 millones De espectadores Así cerró Brasil El jueves Su campaña electoral La presidenta Dilma Rousseff Es favorita Tanto en la primera Vuelta del domingo Como en un eventual Balotaje La sucesora De Lula Promete continuar Con los programas Sociales Que sacaron De la pobreza A 40 millones De brasileños En la conferencia De prensa También se refirió A las alianzas Comerciales Vamos a reforzar Las relaciones Con los BRICS Principalmente Ahora Que creamos Un banco De desarrollo Con los BRICS Y un acuerdo De contingente De reservas También vamos A desarrollar Nuestras relaciones Con la Unión Europea Y nuestras relaciones Tradicionales Con Estados Unidos La candidata La candidata Del partido Socialista Marina Silva Debe luchar Para pasar A una segunda Vuelta Mano a mano Con Rousseff Al irrumpir En la campaña Tras la muerte Del candidato Eduardo Campos Silva trepó En las encuestas En poco tiempo Con la promesa Del cambio Pero ha perdido Tanto terreno En los últimos días Que los sondeos La muestran ahora En empate técnico Con el socialdemócrata Aesio Neves Presentamos un programa De gobierno Que enfrenta La falta De servicios públicos De calidad En salud Educación Seguridad pública Y para una vivienda Digna Y acceso Al transporte Para trabajar Estudiar Y divertirse Si bien la economía Ha crecido muy poco En el mandato De Rousseff La mayoría De los brasileños No lo ha sentido El desempleo Está en mínimos históricos Los salarios Subieron de la mano De la inflación Y el consumo Sigue siendo elevado Todo indica Que el próximo domingo Los brasileños Optarán por el Estatucuo Y permitirán Al partido De los trabajadores Completar 16 años En el poder Sin piedad Este conductor En China Atropelló A este anciano Quien transitaba En su bicicleta A baja velocidad A pesar de que Se pudo evitar El accidente El conductor No paró Y le pasó Por encima Gracias a Dios El anciano Fue sacado Con la ayuda De los transeúntes Vivos de milagro Dos limpiacristales Tuvieron que ser Rescatados Por los bomberos Cuando el motor De la plataforma Donde trabajaban Falló Y se quedaron Suspendidos En el aire A la altura De la planta Número 19 De un rascacielo De California Los empleados Se quedaron Suspendidos En el aire Cuando al parecer El motor De la plataforma Donde trabajaban Falló El rapero Estadounidense De origen Senegal Akon Fue muy criticado Por su presentación En el Congo Donde 42 personas Murieron De la temible Enfermedad Del ébola Akon estaba Deleitando Al público Presente Pero la polémica Llegó al final Cuando quiso Acercarse a su público Dentro de una burbuja Plástica Para no infestarse Posiblemente Por el público Con una educación Integral Desarrollamos Nuestro potencial Universidad American College En Amcham Cumplimos 40 años De fomentar El desarrollo Del país A través Del comercio E inversiones Entre los Estados Unidos Y Nicaragua Contamos Con más De 270 Empresas Con inversiones Superiores A los 5 mil Millones De dólares Generando Exportaciones Hasta de 770 millones De dólares Anuales Creando además Empleo directo Para más de Medio millón De ciudadanos Quienes han logrado Un mayor crecimiento Económico Estabilidad laboral Y desarrollo personal Beneficiando en su totalidad A más de 2 millones De nicaragüenses En Amcham Nuestro compromiso Es Nicaragua Nicaragua Es la tierra De los nicas Nicaragua Es la tierra Que nos vio nacer La que nos inspira Para ser cada día mejor A luchar Por nuestros sueños Orgullosos De gritar al mundo Yo soy nica Ser nica Es amar a los demás Ser nica Es saber Que aunque todos Seamos diferentes Lo que nos une Es nuestra identidad Yo soy nica Y vos ANF Ayúdanos a construir Un futuro mejor La página de fans De Canal 15 En Facebook Se consagra Como la más informativa Y de más alto crecimiento En los últimos meses En comparación A la de otros canales De televisión Canal 15 En Facebook Registra Más de 137 mil 420 me gusta Y a pesar Que se ubica En cuarto lugar Por el total De like Registra un ritmo De crecimiento Superior Al canal 2 13 Y 10 El alcance De las publicaciones Semanales Que tiene Canal 15 Es de más De 7 millones De personas El Facebook De Canal 15 Está por encima De Canal 14 Canal 4 Canal 9 Canal 6 Canal 8 Canal 11 Y Canal 23 Las últimas horas Notas curiosas Farándula Información nacional E internacional Le dan esa variedad Y aceptación De parte del público Gracias por su preferencia Sintonía Y por interactuar Con Canal 15 En Facebook De parte del público De parte del público De parte del público Violento desalojo de taxis y caponeras que protestaban en Cébaco por autorización de nuevas concesiones de mototaxis Juez y no un tribunal de jurado decidirá inocencia o culpabilidad de los acusados por masacre del pasado 19 de julio Por supuesto que sí consideramos que es necesario hacer una autopsia para tener las causas de muerte Exhumar el cuerpo de Carina es el planteamiento que hace la Asociación Médica Nicaragüense Para esclarecer la supuesta negligencia médica que se dio en el Hospital Salud Integral Jornada laboral en los juzgados de Managua se reduce hasta la 1 de la tarde por recorte presupuestario Con Atradec no funciona y fondos no llegan a cafetaleros Denuncian productores que piden agilidad para atender la problemática en el sector Pobre desempeño de turoperadoras del país por falta de especialización apenas captan el 10% de ingreso de turistas Estudiantes que lideran protestas pro-democracia en Hong Kong suspenden diálogos con el gobierno por hechos de violencia Espere más adelante Cuarto Poder con todo el análisis de las informaciones de esta semana ¡Gracias!